Bueno pues muy gordos chicos y tengo un nuevo fichaje para el canal Miguel Ruiz donde podéis ahora mismo ver ya los análisis tácticos de los partidos del Madrid al día siguiente ya sabéis que ya tengo también a un analista profesional para analizar los partidos del Barça y ahora tendréis a uno para analizar tácticamente los detalles de los partidos del Real Madrid Miguel Ruiz os lo dejo todo abajo en la descripción su canal también para que lo sigáis y por supuesto apoyad esta sección si queréis que continúe tiene que haber muchos likes para que continúe esta sección y sus gustos así que os dejo con Miguel Ruiz con un análisis táctico del Madrid Valladolid Bueno pues aunque os haya contado un poquito Mancuer quién soy yo y porque estoy aquí sinceramente estoy muy contento de poder saludaros soy Miguel Ruiz soy especialista en fútbol internacional periodista analista táctico y también ojeador y por supuesto estoy aquí bajo la llamada de Mancuer que me ha dicho oye te apetece hacer análisis de lo que son los partidos del Real Madrid yo lo he dicho por supuesto de poder asomarme a tu casa con tu comunidad y compartir con ellos todo lo que vea de esos partidos del Real Madrid durante la temporada 2024-2025 así que seguro que nos vemos mucho más por aquí espero que sea correspondida esa confianza que me ha dado Mancuer yo tengo un canal de YouTube en el que podéis entrar y por supuesto investigar todo lo que queráis acerca de fútbol internacional de todos los vídeos que voy subiendo pero ahora estamos aquí para hablar del Real Madrid para hablar de ese partido contra el Real Valladolid un partido bastante bipolar un partido bastante difícil de catalogar porque de hecho lo vais a tener por aquí abajo ahora mismo de acuerdo esa es un poco la referencia que tenemos de lo que ha sido el partido Petzolano ha tenido una disposición muy muy positiva en esa primera parte en la que el planteamiento realmente le ha puesto en muchas dificultades al Real Madrid hasta el minuto 50 ha sido muy difícil sacar particularmente un equipo que haya hecho las cosas muy bien o que haya tenido una presencia ofensiva marcada es que ha sido muy difícil ver una jugada realmente clara durante toda la primera parte y parte de la segunda muy poquito de la segunda pero luego ha llegado el gol y a partir del gol ya se ha vuelto el partido completamente madridista como vemos precisamente en la gráfica que os detallaba ahí que es de WhoScored bueno me parece importante para empezar ir reflejando algunos datitos, algunas cuestiones que me parecen relevantes del partido antes de meternos en pizarra bueno esto ha sido un poco la presencia del Real Madrid los mapas de calor tanto del Real Madrid como del Real Valladolid la presencia en campo contrario del Real Madrid ha sido muy notoria el Real Valladolid ha tenido bastante presencia sobre todo en esa banda derecha yo diría que en la segunda parte con la entrada de Amat no tanto con Iván Sánchez en la primera que no ha tenido tanta presencia sí que la ha tenido un poco más en banda izquierda con Machis con Marcos André en la primera parte pero sin demasiada eficiencia y sobre todo lo que ha tenido es ese bloque bajo marcado que luego veremos en la pizarra porque me parece sustancialmente bastante importante o bastante llamativo con respecto a lo que ha sido el duelo entre el Real Madrid y el Real Valladolid que ha quedado 3-0 minuto 50 gol de Valverde de lanzamiento de falta en el que la barrera ha sufrido ahí una baja inesperada con Juric saltando a la presión un poquito antes de lo normal Jaim no ha llegado a estirarse a ese palo izquierdo y por supuesto ya en la segunda parte con el minuto 88 asomándose en el marcador en el reloj del partido Brahim Díaz aprovechaba un envío impresionante de Der Militao para poner el 2-0 y Hendrik marcando su primer gol con el Real Madrid en la liga ponía el 3-0 definitivo en el minuto 96 ese ha sido el marcador final que nos podría decir increíble superioridad del Real Madrid bueno, la superioridad del Real Madrid existió por supuesto el Real Madrid fue superior al Real Valladolid pero ojito con lo que ha sufrido para intentar tener ocasiones claras algo que también se ve con las posiciones intermedias de los jugadores en el campo bueno, esto es un poco lo que ha sido el Real Madrid en la primera parte aquí se ve un poco alguna de las claves que a mí me parece de este Real Madrid y que me parece algo que van a tener que trabajar muchísimo obviamente la presencia de Kylian Mbappé sabíamos que iba a desarticular un poco la sensación que teníamos con respecto al Real Madrid en el que Jude Bellingham tenía una presencia muy grande en ataque en el que Rodrigo iba a ser un jugador que tendría que pasar mucho más a esa banda derecha ya vemos aquí la participación de Rodrigo sigue siendo inmensa en ambas bandas sin tener demasiada posición localizada Vinicius sigue muy presente en esa banda izquierda siendo el jugador importante en los duelos en el uno contra uno siendo el jugador un poco más desequilibrante pero vaya, se ha reiniciado justo la página cuando estábamos hablando pero lo más importante y lo más llamativo quizá es la inclusión de Arda Guller que hoy ha participado por la baja de Jude Bellingham ha sido una de las sorpresas en el once de Ancelotti y lo es precisamente porque si vemos precisamente el mapa de calor del Real Madrid y las acciones del Real Madrid en el partido contra el Mallorca vemos que la banda derecha no existió no existió en ningún momento y este puede ser uno de los recursos que ha utilizado Ancelotti metiendo a Arda Guller en el campo sabiendo que es un jugador que esencialmente ha jugado mucho como extremo derecho tiene esa tendencia a buscar esa banda para intentar la diagonal con ese disparo tremendo con la pierna zurda que tiene obviamente es un futbolista que se siente cómodo en perfil derecho y que puede acompañar muy bien esa línea de 4 adelante que ha presentado el Real Madrid precisamente en este partido bastante marcada esta es la posición intermedia de los jugadores y eso obviamente nos marca donde han estado apareciendo los jugadores del Real Madrid esto me da también cierta desconfianza con respecto a lo que puede ser el rol de jugadores como Xoameni o como Valverde Valverde ha sido especialmente importante hoy pero también Xoameni porque ha tenido que cubrir no solo el espacio que le es destinado normalmente sino también un poco la espalda de jugadores que normalmente está pendiente de ellos Jude Bellingham y que con su trabajo intenta aglutinar un poco esa necesidad defensiva que no cumplen ni Kylian Mbappé ni Vinicius Jr algo completamente lógico pero que normalmente se traga Jude Bellingham duplicándose, triplicándose, cuadriplicándose en el campo algo que obviamente hoy no podía hacer por esa baja de casi un mes que tiene el jugador inglés bueno, especialmente importante este tema del medio campo porque creo que desde la baja de Toni Kroos el Real Madrid tiene mucha más facilidad para partirse en dos ya vemos un poco que incluso las distancias son bastante grandes con respecto a lo que es el apartado ofensivo y el apartado de medio campo del centro del campo que son el 8 y el 14 tanto Suameni como Valverde la presencia de Fran García y de Carvajal siempre es muy alta sobre todo en partidos en los que juegan en campo rival y vemos que el Real Valladolid sí que ha optado por ese bloque bajo con la presencia incluso de Juric como quinto hombre atrás siendo una disposición bastante adecuada teniendo en cuenta que de esa manera ganaban un poco la superioridad numérica también a esa delantera de cuatro jugadores entre comillas del Real Madrid luego no ha tenido demasiada presencia ofensiva Marcos Andrés sí que ha tenido esa voluntad esa intención de ir un poco rápido al juego ofensivo Darwin Machi sí que ha tenido cierta presencia pero no ha tenido demasiada notoriedad Iván Sánchez es un jugador que aunque llega suele tener más realidad o suele tener más presencia o más acierto cuando viene hacia el interior no ha tenido demasiada suerte a nivel ofensivo del Real Valladolid no ha encontrado la vía y eso es lo que ha impedido un poco que el Real Valladolid tenga demasiado que rascar a nivel ofensivo es algo particularmente difícil de comprender si no vemos el partido el por qué ese trescenos no refleja la realidad del partido pero sí que hay algo que os quería mostrar antes que nada y es que fijaos que es difícil ver supongo que todos los aficionados del Real Valladolid es el equipo de mi ciudad es un equipo que quiero entenderán lo que digo cuando el marcador no refleja la realidad del partido cuando si tú ves el resultado o las estadísticas de todo el partido y tú dices bueno pues es que el Real Madrid tuvo tres ocasiones claras dos expected goals el Real Valladolid no llega a 0,5 expected goals tiros totales el 17 el Real Madrid 8 el Real Valladolid ninguno a puerta claro es que es una paliza bueno primera parte en la primera parte el Real Madrid no tira ni una sola vez a puerta no hay una sola ocasión clara ni una vale esto es importante ni una sola ocasión clara cuatro veces tira el Real Madrid una tira el Real Valladolid cero ocasiones claras en cualquiera de los dos casos 0,0 con 7 expected goals algo ligeramente superior del 0,02 del Real Valladolid pero es que si nos vamos a la segunda parte ya todo cambia el Real Valladolid se había abierto con ese gol en contra en el minuto 50 el Madrid aprovecha esas oportunidades y por supuesto crea y genera mucha más superioridad sobre el conjunto blanquivioleta que obviamente cambia completamente su perspectiva pero ves el salto 70% de posesión del balón del Real Madrid en la primera parte 30% del Real Valladolid pues que en la segunda cambia radicalmente no llega al 60% del Real Madrid 41% del Real Valladolid por lo tanto esto es algo a tener en cuenta es algo que obviamente hay que entender y hay que tener muy en cuenta yo creo que más allá de lo que podamos entender de un marcador favorable de 3-0 siempre es algo positivo o más positivo para el equipo que ha ganado pero también hay que entender que no es una situación realmente fidedigna con lo que ha sucedido con lo que ha ocurrido en el partido esta es un poco la disposición ya vamos a la pizarra esta es un poco la disposición que hemos visto en el Real Madrid y hemos visto en el Real Valladolid durante la primera parte Juric se metía mucho entre centrales los dos laterales venían un poco a juntarse con la línea defensiva Meseguer y Kike Pérez se juntaban mucho para intentar que la presencia de Chouameni y Valverde no conectaran fácilmente con el resto del equipo Marcos André y Machis siempre estaban un poco a la expectativa de que les llegara un balón para intentar iniciar Iván Sánchez siempre estaba en posiciones intermedias y en el caso del Real Madrid pues hombre Carvajal muy arriba Fran García muy arriba y esa intención siempre de que cualquiera de las jugadas que pudieran llegarle a Vinicius o Mbappé pudieran surtir efecto y desencadenar una jugada clave para el Real Madrid bueno qué decir yo de lo que ha sido un poco este partido con respecto a este plan inicial el Real Madrid no ha encontrado vías y no las ha encontrado básicamente porque Kylian Mbappé no ha aparecido como se esperaba es verdad que ha tenido una opción muy importante en la segunda parte que ha intentado dar de espuela lo ha parado muy bien Karl Hain pero la sensación es que no ha estado tan inspirado como en otras ocasiones Vinicius ha intentado 11 regates durante todo el partido creo que ha sido un jugador bastante presente bastante intenso a nivel de ataque el propio Rodrigo me da la sensación de que ha vuelto un poco a ese prisma en el que no sabe muy bien cuál es su función y el propio Ardaguller creo que se ha encontrado inesperadamente con una defensa que le ha complicado mucho la vida en un partido en el que probablemente él también tenía muchas ganas de demostrar y mucha necesidad también de irse para adelante y buscar un poco la mejor vía para mostrarse como jugador en esa banda derecha da la sensación de que que el Real Madrid se rompa con esta facilidad no es una buena noticia ni siquiera para el ataque porque puede parecer que cuatro jugadores de esta capacidad de este nivel del Real Madrid en un ataque te pueden generar muchísimas dificultades y muchísimas ocasiones yo creo que al final se puede convertir en algo completamente contraproducente en el sentido más estricto de lo que yo he visto en esta primera parte el Real Madrid se ha golpeado contra sí mismo y ha tenido muchas dificultades para que los jugadores que tienen que conectar y que tienen que evolucionar incluso a nivel posicional buscando paredes buscando asociaciones no las han encontrado era una guerra de todos contra todos y realmente no ha sido algo eficiente una parte muy grande obviamente es por el planteamiento de Pecholano que creo que lo ha hecho francamente bien pero por supuesto creo que también hay una parte importantísima de cómo ha gestionado los espacios y de cómo ha gestionado los movimientos y los roles el propio Real Madrid de Carlo Ancelotti y qué ha cambiado en la segunda parte bueno para empezar que el Real Valladolid ha querido salir un poco más con Moro con Amat Iván Sánchez se ha metido un poquito al interior Amalá ha empezado a aparecer también por dentro intentando ser un jugador intenso no ha estado especialmente acertado incluso durante muchos minutos parecía que estaba más cansado que jugadores que habían estado desde el principio Silla no ha tenido oportunidades ha tenido una gran opción que ha cerrado muy bien Militao en esta zona da la sensación de que ofensivamente el Real Madrid no ha tenido demasiadas oportunidades pero qué ha cambiado en el Real Madrid para que esto pase bueno pues realmente que ha entrado Modric eso ha desplazado a Valverde a una posición que conoce perfectamente de etapas anteriores en la que es casi más un interior con llegada por derecha que un jugador medio centro o un doble pivote y por supuesto yo creo que antes incluso de la entrada de Hendrik la referencia de Brahim Díaz dentro del campo ha sido especialmente importante no sólo por recoger un balón desde la banda derecha de Eder Militao que ha supuesto ese segundo gol ese gol yo creo que muy bonito y muy bien gestionado por Brahim con un balón largo impresionante que ha ganado Brahim para terminar en la portería de Jain sino que ha dado muchísima movilidad creo que Brahim ha funcionado muy bien ya no sólo como ese jugador referencia para intentar liderar la jugada ofensiva sino también para intentar potenciar todas las jugadas interiores del Real Madrid ha sido un elemento esencial entre líneas ha sido lo que no ha sabido ser en la primera parte Arda Guller y creo que Brahim ha sido probablemente el jugador del partido creo que ha sido el jugador por encima de Kylian Mbappé por encima de Vinicius porque no sólo ha marcado ese gol sino que ha terminado dando también el gol a Hendrik que ha marcado su primer gol como digo en el minuto 96 en la liga con el Real Madrid me ha parecido muy interesante el partido primero porque seguimos viendo un Real Madrid que está sufriendo por la baja de Toni Kroos que está partiéndose demasiado entre la defensa el ataque el mediocampo es casi algo accesorio no estamos viendo un Real Madrid que suba y que baje en bloque y eso yo creo que a Ancelotti no le tiene que estar gustando nada le tiene que estar haciendo pensar mucho dándose vueltas en la cava y vueltas y vueltas y vueltas para intentar encontrar una solución a un problema que va a arrastrar durante toda la temporada y eso obviamente pues vamos a tener que ir discutiéndolo a medida que vayamos viendo a este Real Madrid qué va a pasar en las próximas semanas todavía con Jude Bellingham en la enfermería qué va a pasar con esa posición de Arda Guller si quiere Ancelotti que tenga presencia en la derecha qué va a pasar con la situación y con el rol de Rodrigo qué se va a hacer para que Vinicius y Mbappé no voy a decir que se molesten porque no creo que se molesten pero qué va a hacer para que las sinergias entre ellos sean más efectivas sean más interesantes yo creo que ahora mismo hay una apatía importante en esa zona ofensiva más allá de que sean jugadores extraordinarios y que obviamente vayan a acabar rindiendo un nivel excelente da la sensación de que de momento el Real Madrid tiene que seguir calibrándose tiene que seguir evolucionando y lo tendrá que hacer por supuesto en los próximos partidos el siguiente lo tiene en Las Palmas el jueves por lo tanto si Mancuer quiere si Mancuer tiene bien yo estaré por aquí ya el viernes analizando un poquito lo que haya sido ese duelo contra el equipo canario así que nada más suscribíos con Mancuer suscribíos a este canal a este canalazo dadle like a este vídeo si os ha gustado por supuesto compartidlo con quien queráis dejad en comentarios todo lo que queráis acerca de cómo ha sido ese partido entre el Real Madrid y el Real Valladolid qué sensaciones habéis tenido qué jugadores os han llamado la atención y por supuesto si queréis os podéis suscribir también en mi canal un canal que está dedicado al fútbol internacional y en el que hablamos absolutamente de todo le estoy echando a andar en estas últimas semanas y por supuesto que estáis todos invitados muchas gracias como siempre y hasta pronto bueno pues espero que os haya gustado y lo dicho alguna cosa que queréis que mejore que haya que meter que esto ha faltado pues lo dejáis en los comentarios y lo dicho tenéis su canal en la descripción y por supuesto apoyad este vídeo con un enorme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo un saludo Gracias por ver el video.